Bandera, muy buenos días. Miren, estoy hablando en la radio del efecto positivo que tiene el sol. El sol produce una vitamina, creo que es la vitamina D, que hace que los seres humanos estén más felices. Hemos pasado días pues muy nublados, con mucha lluvia, y como que el estado de ánimo es diferente. Como que la gente anda como fastidiada, como nostálgica. Pero hoy que salió el sol, eso nos inyecta positivismo. Estoy preguntando en la radio, ¿habrá alguien que me esté escuchando que no tenga algún tipo de problema? ¿Económico, de salud, legal o psicológico? Es decir, que no tengas tristeza, no te deprimas, no tengas ansiedad, o que no tengas alguna enfermedad, de la que sea, ¿no? De algún órgano, un tratamiento, diabetes, no sé, cualquier enfermedad. O que no tengas deudas, o que estés quebrado económicamente. O también alguna demanda, no sé, alguna reclamación de Charles Sopor, de Electra, no sé. ¿Habrá alguien que ve este video? Estoy preguntando en la radio, que me diga, yo no tengo ningún problema de esos. No le debo a nadie, mi salud está perfecta, emocionalmente estoy muy bien. Veo la vida con alegría, con amor, me siento bien. Y tengo dinero, tengo, no mucho, pero tengo dinero. Yo soy la única persona sobre la faz de la tierra que no tengo problemas. ¿Habrá alguien así?